¿Qué es el ágata? Eso es el futuro, bueno, de hecho el presente, porque el ágata, como tú bien sabes, es decidir una terapia a un paciente basándonos sobre lo que te acabo de decir, sobre los puntos débiles que vemos a nivel genómico y muy pronto a nivel proteómico también. Y entonces se verá muy pronto, porque nosotros cada mes decidimos, o al menos proponemos una terapia basándose sobre eso. Y estos pacientes entran en Clinical Trials, supongo, en dos o tres meses y veremos estos efectos en un año o dos. Y mi apuesta es que sí veremos una mejoría de esta racionalización de la terapia basándonos en lo que sabemos sobre el ADN o el proteoma de esas pacientes.